Hola chicos, bienvenidos una vez más a la obra virtual de Minnova el día de hoy vamos a tratar el curso de química ya en el tema de números cuánticos muy bien, listo vamos al problema número 3 me puedes seguir con tu libro, donde estés en tu casita o en tu colegio mira, que nos dice el problema número 3 cuantos electrones como máximo pueden existir en un orbital f ahí está, orbital f mira, te acuerdas, mira, esta es la pequeña sopa de fideo, listo, sopa de fideito listo, le puedes agregar con huevo, ahí está listo, mira, te acuerdas siendo S subnivel S, que valor es 0 subnivel P, 1 subnivel D es 2 y subnivel F sería 3, listo H ya pone ahí, seguí el siguiente, 4 fórmula por allá, la cantidad de electrones máximos electrones máximos aquí es igual 2 por 2 multiplicado por el subnivel más 1 listo calculamos, mira 2 2 que es un nivel me dice F, ¿no? sería por 3 más 1 muy bien, ahí está, mira acá cuánto sale? 7, ¿no? por 7, 14 14 ¿cuántos electrones como máximo puede tener este señor? 14, ¿no? listo, 14 electrones listo problema número 5 señala el orbital con el electrón con el electrón, ahí está mira, este vamos a poner acá la relación de los valores ¿ya? acá que va nivel, profe muy bien siguiente si acá va el nivel siguiente es el subnivel, ¿no? siguiente número cuántico el magnético, ¿no? M sub L, ¿no? y el último sería el spin, ¿no? el spin, ¿no? ahí está el spin muy bien, ¿no? vamos a relacionar nada más ya sería señala el orbital me está pidiendo el orbital nada más, ¿no? listo L me dice que vale 1 si L vale 1 ¿qué orbital es? P, ¿no? es P listo será el orbital P, ¿no? listo entonces P ¿cuántos orbitales tiene? si puede tener como máximo 6, ¿no? listo P tiene 3 orbitales, ¿no? 3 orbitales listo ¿cómo hay eso? mira, acá te voy a poner la formulita para que de repente te has olvidado o sea, es la cantidad de orbitales, ¿no? el número de orbitales es igual a 2 L más 1, ¿no? ahí está 2 L vale 1 más 1 ¿cuánto es? 3, ¿no? 3 orbitales listo ahí está sería el primero P sub X P sub Y y el siguiente es P sub Z ¿no? ahí está el nivel es 3, ¿no? nivel 3 ya tú sabes que el nivel es 3 listo ahora, mira M sub L ¿dónde está el electrón? ¿dónde está la posición de este electrón? está en el nivel 3 en el sub nivel 1 o sea, en el orbital P y en el M sub L ¿no? en el número cuántico 0, ¿no? mira o sea, que es 0 menos 1 para otro lado es 1 positivo, ¿no? más 1 listo ¿y cómo es? hacia arriba o hacia abajo si es positivo es para arriba, ¿no? y si es para y si es negativo es para abajo listo entonces sería aquí, ¿no? para abajo, ¿no? el spin en sentido hacia abajo listo esa sería la posición del la posición del el electrón, ¿no? listo a ver miramos en tu libro a ver el problema número 5, ¿no? ahí está, mira listo el nivel es 13, ¿no? ahí está nivel 3 nivel 3 por lo tanto esto me va a quedar así mira, 3 ¿qué más? ¿en qué es un nivel este de electrón? Y, ¿no? por lo tanto lo ponemos aquí es un nivel Y hacia abajo, ¿no? P sub X ¿no? es un nivel P sub X ¿no? P sub X no, disculpa P sub X ¿no? disculpa es P sub X ¿no? es un nivel P P sub X ¿listo? ¿por qué en P sub Y, profe? porque M sub L ¿cuánto vale? 0 0, ¿no? ahí está esos son los valores del M sub L ¿listo? problema número 6 indica que el juego de números cuánticos no existe mira estos son fórmulas nada más chicos mira si tú tienes un nivel ¿no? el sub nivel siempre tiene que ser menor que el nivel ¿sí? ¿no? menor que tu nivel ya y los valores del M sub L y los valores del M sub L pueden ser mayores iguales que menos L y menores iguales que L ¿no? y el spin, profe el spin puede ser dos cualquiera ¿no? el spin puede ser positivo ¿no? más un medio o puede ser menos un medio ¿no? listo el spin puede ser cualquiera de esos valores listo mira ahora vamos al problema si te dan que tu sub nivel es 5 me dice que el nivel es 5 ¿no? nivel 5 el sub nivel puede ser dos sí puede ser dos ¿por qué? porque siempre es menor que el nivel ¿no? dos es menor que sí listo ¿qué valores toma L? L, profe toma mayores iguales que el sub nivel ¿no? no M sub L disculpa el número cuántico magnético ¿no? acá me sigue el número cuántico magnético tiene que ser mayores o iguales que menos L ¿no? listo menos L y menores o iguales que más L ¿no? listo aquí está por lo tanto ¿cuánto vale L? dos ¿no? sería menos dos menor o igual que M sub L menor o igual que más dos ¿no? listo ¿qué me dice? es más dos claro si puede ser más dos ¿no? está en ese rango y el spin puede ser más o menos ¿no? listo en este caso es más por lo tanto esto está correcto ¿no? siguiente 3 el nivel vale 3 mi sub nivel vale 2 cumple ¿no? porque siempre tiene que ser menor que el nivel muy bien ahora vamos a ver el M sub L aquí también M sub L mayor o igual menor o igual ¿no? que el menos L y el más L ¿cuánto vale L? vamos a probar listo entonces le ponen dos M L menor o igual que más dos ¿no? ahí está más dos listo me dice que es menos dos está en el rango claro puede tomar de menos dos a dos entonces está correcto ¿no? y el spin puede ser más o menos en este caso es más un medio entonces es correcto listo el siguiente a ver el nivel vale 5 sub nivel ¿cuánto vale? 0 ¿cumple o no? sí tiene que ser menor sí cumple esta propiedad ¿no? 0 es menor que 5 entonces sí cumple ahora vamos a ver por aquí si el M sub L está en mayor o igual que menos L menor o igual que L pero L solo es 0 entonces ¿qué valor toma de M si que L? igual a 0 nada más entonces ¿cumple? sí cumple listo y el spin te di cuatro que te dije puede ser positivo o negativo en este caso es negativo entonces sí cumple siguiente también ¿no? este es menor que el el sub nivel es menor que el nivel y acá también me sale 0 lo mismo ¿no? listo esto es M sub L y él puede ser positivo o negativo a ver el último vamos a ver si cumple ¿no? L es menor o mayor ¿cumple o no cumple? sí cumple ¿por qué? porque el sub nivel es menor que el nivel ¿por qué? ¿cuánto vale el sub nivel? 0 si el nivel vale 3 entonces hasta aquí vamos a ir pero mira ¿qué valores puede tomar M sub L? mayores o iguales que menos L y menores o iguales menores o iguales que más L ¿no? listo pero me dice que L solo es 0 entonces ¿cuál es el único valor que puede tomar M sub L? 0 profe no puede ser otro valor entonces esto es incorrecto no puede ser menor entonces lo que estaría mal sería la clave E ¿no? la clave E no cumple ¿no? no cumple ¿no? o no existe ¿no? no existe ese número cuántico no puede existir ¿listo? vamos al problema número 8 me dice ¿cuántos electrones desapareados F2 y orbitales vacíos hay en 4 F2 mira y sacamos estos datos mira el nivel está delante ¿no? que acompaña ese nivel ese numerito que está aquí mira esto se llama nivel siempre ese numerito va a ser el nivel entonces ¿cuánto es? 4 ¿no? es un nivel que se representa por la letra L L ¿no? tu L ¿cuánto es el subnivel o cuál es ese valor? este mira que está acompañado del nivel ¿no? es la F ¿no? pero aquí te acuerdas que por mirar por la misma tenía sopa de fideo ¿no? listo este es su valor es 0 ¿no? valor 1 valor 2 y valor 3 por lo tanto L ¿cuánto vale? vale 3 ¿listo? entonces pone 3 entonces si L vale 3 ¿cuántos orbitales puede tener? ¿cuántos orbitales tiene? número de orbitales ¿no? lista número de orbitales fórmula de la mano 2 por L más 1 muy bien acá sería 2 ¿cuánto vale L? 3 ¿no? más 1 en total ¿cuánto es? 7 ¿no? ¿cuántos orbitales tiene? 7 ¿no? entonces vamos a dibujar esos 7 orbitales 1 2 a ver más chiquito para que nos alcance 1 2 3 4 5 6 y 7 ¿no? listo el del medio siempre es el 0 ¿no? por acá estaría menos 1 menos 2 menos 3 ¿no? entonces el otro lado sería más 1 más 2 y más 3 ¿no? ahí están 7 mira hasta aquí 3 con el 4 más 3 más ahí están los 7 ¿no? ¿y cuántos electrones hay ahí? en ese orbital hay 5 ¿no? hay 5 ¿no? entonces colocamos comienza siempre a sentido positivo ¿ya? spin positivo hacia arriba significa hacia arriba ¿ya? y siempre llenas acá mira de la izquierda hacia la derecha ¿ya? mira comenzamos primero hacia arriba 1 1 2 3 4 5 ¿por qué 5? porque acá me lo dice mira ¿cuándo se hay nada más en ese orbital? 5 entonces te pide que llenes hasta 5 ¿no? listo si hubiera habido más por ejemplo hubiera habido este 10 seguiría ¿no? 5 6 7 después ¿qué haces? comienza vuelta de inicio pero hacia abajo ¿no? 8 9 10 listo pero solverá 5 nuestra pregunta ahora ¿cuál es la que nos piden hallar? ¿cuántos electrones desapareados? entonces ¿cuántos electrones desapareados? ¿por qué desapareados? porque están solitos ¿no? ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5 ¿no? acá tenemos 5 ¿y cuántos orbitales vacíos? donde no hay nada ni un electrón ¿cuántos hay acá? 2 ¿no? por lo tanto de tu clave es 5 y 2 ¿no? y 2 listo eso sería la solución para el problema número 8 muy bien chicos gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!